¿Sabías que el coronavirus dura en el aire 3 horas? En el cobre 4 horas. En el cartón 24 horas. En el plástico de 2 a 3 días. En el acero inoxidable de 2 a 3 días. Por eso cuídate y cuídanos. Echa pa' la casa. Cugnilamarca, región que progresa.